¡Hola a todos queridos lectores! Hoy os traigo el primer book haul del año y voy a ir bastante rápido porque tengo mucho mucho que enseñaros y además no tengo mucha batería en la cámara Empiezo como siempre con las lecturas mensuales y a lo largo de enero he leído Bioshock Rapture de John Sirley Un chico de pelo largo de Benjamin Lacombe 50 sombras más oscuras de E.L. James y Amor y virtud de Rolly Hatch Y ahora ya sí que sí, empiezo con el book haul Muchos de los libros que os voy a enseñar han sido Regalos de Reyes y ya he grabado el vídeo de los Regalos de Reyes donde me alargo con todos estos así que aquí voy a intentar ir bastante más rápido Voy a empezar por tres libros que tengo que enseñaros de Harry Potter y que todos ellos han sido Regalos de Reyes La edición ilustrada de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos de J.K. Rowling El libro de las varitas Y la edición ilustrada de Harry Potter El prisionero de Azkaban de J.K. Rowling también Y ahora ya voy a ir en general con libros y os voy a ir contando un poquito pues como hago siempre Wonder Woman de L.A. Bardugo Libro que no pensaba leerme o sea no me llamaba la atención lo suficiente como para leerlo supongo que porque como yo leo cómics si quería saber algo sobre esta heroína podía hacerlo leyendo cómics pero Patri me dijo que le había encantado bueno de hecho ella ha estado fangirlando muchísimo con este libro por los stories de Instagram y tal y pues al final me animé a comprarlo porque como a ella le había gustado tanto dije si es que seguro que a mí también así que bueno pues aquí lo tengo y no sé cuándo lo leeré pero ya lo tengo Alguien está mintiendo de Karen M. McManus un libro que desde que salió me llamó mucho la atención tiene pinta de ser el típico libro que a mí me encanta en plan un thriller estudiantil no sé me parece muy interesante y por eso un día que fui a ver una con mis amigos me cogí tanto este como Wonder Woman como otro que os voy a enseñar porque bueno me dio todo el ansia y me apetecía muchísimo y aquí lo tengo no sé cuándo lo leeré pero tiene pinta de que sale súper rápido así que espero que me dé el venazo pronto y así lo quito de mi lista de pendientes y este es el otro que me compré en la FNAC aquel día que es tú y yo aquí ahora de Jay Asher y Caroline McAller no sé si le dice así que me lo compré porque bueno Jay Asher es el autor de Por trece razones y ese libro no sé si lo leeré en algún momento pero como ha habido tanto boom como que no me apetece mucho pero escuché que este estaba muy bien y el tema me llamó la atención y bueno pues el otro día lo vi y dije ¿por qué no? y me lo traje para casa los siguientes tres que os voy a enseñar los cogí en los ofertones del corte inglés que son libros a 5.95 o sea por favor me pasé por allí el mismo día que fui al SNAC pasé por el corte inglés con los amigos y no pude evitar llevarme estos tres libros vamos y porque no había más que me gustaran porque cuando vi que eran a 5.95 me iba a llevar todos los que me llamaran la atención y bueno pues terminaron siendo tres menos mal que no fueron más porque si no me hubiese arruinado aquel día los libros fueron El amor no es nada del otro mundo de Félix J. Palma y María Fortea Alguien te vigila de Joy Fielding supongo que se dice y El café de los corazones solitarios de Millie Johnson lo dicho los tres me llamaron la atención cada uno pone una cosa distinta porque la verdad es que bueno quizá este y este si tienen algo que ver pero este es un thriller que tiene pintaza la verdad así que bueno pues me los traje los tres para casa y no sé en algún momento los leeré pero es que además estaban muy baratos es que no pude dejarlos allí ahora tengo que enseñar los otros tres que son Regalos de Reyes de mi hermana y mi cuñado y son Pómelo y Limón de Begoña Oro Un chico de pelo largo de Benjamin Lacom y Red Hill de Jamie Maguire que lo he dicho como de estos ya he hablado en el vídeo de los regalos de Reyes aquí pues ya está seguimos y el último que tengo que enseñaros es La realidad aparente de Eugenia Navajas que es un libro que me regalaron mis jefes un libro todo inclusivo y autopublicado que no sé es como de fantasía es raro vale yo leí la parte de atrás y me pareció raro pero al mismo tiempo interesante así que bueno es súper finito y en algún momento lo leeré de hecho no está ni en Goodreads busqué y no está encontré opiniones suyas en Amazon que lo ponían muy bien así que bueno no sé cuando lo lea pues ya os contaré y esto ha sido todo queridos lectores estos han sido todos los libros que he conseguido a lo largo del mes que como habéis visto son muchísimos pero bueno se ha juntado Reyes con rebajas del corte inglés y otras cosas también pues lo normal no sé en enero siempre me llegan un montón de libros ya sea porque los compro yo o porque me los regalan me encantaría saber cuáles han sido los libros que han llegado a vuestras estanterías a lo largo de este mes y me despido ya queridos lectores por uno de estos dos lados os dejo un vídeo relacionado con este que creo que os puede interesar y como siempre os digo si os ha gustado el vídeo dadle like suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo chao